Vuelve a mí, vuelve a mí. Suéltame, suéltame, suéltame. No, Claudio, no. Ey, no, no te lleves a Andrés, por favor. No, Claudio. ¿Lo oíste? Vámonos. No, no, no. No, que no te lleves a mi hijo, no. Claudio, ey, no. Ya, deja de llorar, el plan cambió. Nos vamos a tener que ir tú y yo solos, ¿entiendes? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué hiciste eso, papito? ¡Eres malo! ¡No es malo! ¡Ya! ¡Te vas a portar bien! ¡Sí o no! ¡Eso sí! Bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Quebraron los crecegas del país. ¿Te dijo por qué? ¿Frontera? No, no, no alcanzó a decirme dónde estaba. A ver, dame el número. Déjame ver el número donde te llamó. Eso es. Mira, esta es la dirección del hotel. Mándala, porfa. Llevo por ellos. ¿Sí? ¿Te acompaño? No, no, no. Quédate con Amelia. Estén al tanto de Diego. Trae a mi hijo sano y salvo, por favor. ¿Usted es Guadalupe? El mismo. Yo soy Braulio Zepeda. Vengo con mi hijo. Gente. Ándale. ¿Quién es esta gente? ¿Sí? ¿Trajiste el baro? ¿Y usted trae los pasaportes? ¡Shh! ¡Aro! ¿Qué es eso? Aquí solo cabe el niño. Tú te vas en esta. A ver, ¿qué? Yo no me voy a separar de mi hijo. No, no, no. No se quiera. No, 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 no. Espérse, pues. Escucha, necesito que confíes en mí. En cualquier momento vamos a dejar esto y nos vamos a seguir el camino juntos en un camión. No, papi, no me quiero solo. Papi, por favor, tengo miedo. Andrés, necesito que te calmes, por favor, que lleguemos a Estados Unidos. Papi, tú y yo tenemos que estar juntos. Dijiste que soy el único que te quiere. Yo me quedo calladito y no le digo nada a nadie. No quiero más, pero, por favor, no dejes que nos se paren. ¿Estás bien, amor? ¿Necesitas algo? No, nada más que seas tranquila por nuestro bebé. Es que no voy a estar tranquila hasta que salgas de aquí y Andrés esté de regreso a la casa. Ya le pedí al juez que revisara la acusación para sacarte de aquí lo más pronto posible. Gracias. Braulio tiene que aparecer y decir la verdad. Braulio nunca va a confesar que él mató a Celia. Lo siento tanto. ¡Nuria! ¡Santiago! ¡Santiago, aquí estoy! ¡Santiago, ayúdame, por favor! ¡Mi bebé! ¡Tedri! ¡Tedri! ¿Y Andrés? Se lo llevó Braulio. Fue a buscar a la cámara de seguridad, por favor, sí. ¿Y Andrés? ¿Eso algún daño? No, 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 estoy bien. Mi bebé. Mi bebé. Andrés, la vamos a encontrar. La vamos a encontrar, ¿sí? Alguien. 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 Alguien, por favor. Alguien venga. Rosa, ¿qué pasa? Ray, no. Ray, no, por favor. No, no, no. Ray. Ray. Ray, por favor. Por favor. Rosa. No hay nada que hacer. Ray ya se fue. Ray ya se fue, Sr. Nuria. Raise your. ¿Andrés? Estuve con él, pero... Pero no se pudo venir conmigo. Braulio me enfermó y... me vine sin él. ¿Por qué haces esto, Graulio? ¿Qué te pasó? Amelia, Amelia, respira. No te alteres, eso no le hace bien a tu bebé. ¿A quién? Amelia, ¿estás embarazada? Amelia. Me lo acaban de confirmar. Liliana no estaba en el hotel donde Fausto dijo que se escondía. Ah, seguramente se escapó cuando Fausto fue a la casa. Bueno, esperemos que no se encuentre con Braulio. Braulio. Ey, escúchame. Te quiero ver en el corporativo. Quiero saber qué niño está bien, ponlo en el teléfono. No, eso no va a pasar, vas a tener que confiar en mí. Quiero escucharlo, Braulio, ponlo en el teléfono. Te voy a entregar al niño, pero solamente te voy a pedir una condición. Te quiero ver ahí, únicamente a ti y a mi mamá. Ok, ahí te veo. Bueno, se me preocupa, tío. Ay, Andrés. Mi amor, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Sí, estoy bien. Nuria se quedó encerrado en el hotel. No, Nuria, Nuria, mi amor, Nuria, está bien. Yo la saqué del hotel ya, ya está bien. Sí. ¿No sabes dónde está Braulio? Usted fue a su lugar favorito. Dice que necesitaba pensar. Está muy triste porque dice que soy el único que lo quiere. ¿A quién nadie lo quiere? Y en la boca, es una carta que te dio mi papi Braulio. No, no sé dónde está. Sí. Yo me ocupo de eso. Ya, ya, mi amor, ya no. Papá. ¿Sabes algo? Lo intenté. Pero usted fallé. Yo no pude ser como tú. Por favor. Perdóname. 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 Braulio. Imagínate que ibas a estar aquí. Ay. Me conoces tan bien, hermanito. No, pensé que te conocía, pero no te conozco nada. Fíjate. Eres una vergüenza, hombre. ¿Sabes lo que yo reconozco de ti? Que siempre has tenido el coraje de decirme las cosas a la cara. ¿Qué te parece si este es el momento en que nos vamos a decir todo? Ya llegó. Mamá, mi amiga. Andrés. Tenía miedo por ti, Nuria. Yo sé que mi tío Santiago te encontró. Sí, mamá. Te extrañé mucho. Yo a ti. Mira, Nuria. Nuria se preocupó muchísimo por ti. Y gracias a que ella se arriesgó, estás aquí. Dele gracias. Yo le pedí a mi papi que te dejara. Me quería salvar como ella me salvó a mí. Mi papi no es malo, ¿verdad, mami Amelia? Mi amor, tu papá hizo cosas malas. ¿Y Santiago? ¿Por qué no regresó? Santiago se quedó en el corporativo. Y seguramente se está enfrentando con su hermano Braulio. ¿Cómo le hiciste a su Alicia, Braulio? Tú sabías que la amaba. Sí. Y también sabía que ella atinó. Y sabía que se fue con Fabián. Yo lo que en ese momento pensaba, Santiago, era que tú me tenías que agradecer. ¿Agradecerse qué, hombre? ¿Matarla? ¡Culpórmame! Sí. Y no me arrepiento. ¿Lo estás oyendo? ¿Qué esperabas? ¿Que un tipo como yo viviera siempre a tu sombra? ¿Que me conformara con recoger tus migajas? ¡No, Santiago! Yo merecía más. Lo único que te interesa a ti es el poder, Braulio. El ego, esa porquería que tienes encima. ¿Por qué tanto empeño, Muriel? ¿A su hijo? ¿Por qué? Si no tiene nada que ver en nuestros problemas. No tiene nada que ver, dijiste. ¿A ti se te olvida que Nuria primero fue mía? Pero como siempre, apareciste tú para quitarmelo todo. ¿Sabes algo, Santiago? ¿Tú me creerías si te digo que... La empresa ya no me importa. ¿No? ¿No? Lo que me duele es haber perdido a mi hijo. Es verdad, era lo único que tenía, lo único que le daba sentido a mi vida. Y tuve que entregarlo. En ese momento, Santiago, lo perdí todo. Y a ti, maldito, a ti te culpo por eso. ¿Lo entiendes? ¡A ti te culpo por eso! ¿Tenías que llamar a la policía? ¿No tuviste los tamaños para enfrentarme solo? Siempre fuiste un cobarde, siempre fuiste un maldito blandengue. Gracias por calmarme cuando estábamos con mi papi y Braulio. Tenía mucho miedo. Con Nuria me sentí más tranquilo. Tú me tranquilizaste a mí, mi amor. ¿Ves? Yo te dije que Nuria era buena. Si no te enojas, lo puedo querer un poquito. Pero claro, yo con ese poquito me conformo. A mi corazón no vas a ser muy feliz con eso. Claro que puedes quererla y quererla mucho. Ella es una gran mujer, es una gran madre. Se merece todo tu amor. No sé si algún día puedas perdonarme, mamá. Te fallé. Te fallé como hijo, pero ya no te culpes. Creo que algo siempre estuvo roto dentro de mí. Haz con esto lo que quieras. Llévalo a la policía. Tengo demasiado peso en mi conciencia y ya no puedo más. La muerte de mi padre, de Alicia, de Tania. Tania. No puedo retroceder el tiempo ni cambiar lo que hice. Pero quiero que sepas que te amo. Y lo único que quería era que tú y papá se sintieran orgullosos de mí. Es hora de terminar con el sufrimiento de todos. No llores, Marta. Yo vine a ayudarte con tu dolor. Liana, no. Soy Liana. ¿No me reconoces? Soy tu fiel Aida. Te está buscando la policía. No cometas una locura, papá. Eres como una hermana para mí, Marta. Sé que me extrañas y por eso vine. Para ayudarte. Tenemos que estar juntas. Juntas en la vida. En la muerte. No me trates como un estúpido. Cállate. Tú vas a ser que yo te diga o tu nieta le va a pagar. La maldita niña lo va a pagar. Cásate. ¡Cállate! T date. Tate. ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! ¡Ayuda, por favor! Hombre, ya deja la soberbia. Te pido que lo hagas por mamá. Braulio, no la sigas haciendo sufrir de esta forma. Por favor, entrégate. Mi mamá ya lo sabe todo, Santiago. ¿Qué vas a hacer, entonces? Te vas a escapar. Es lo que quieres. No puedes, Braulio. Es peor. Yo te prometo, te doy mi palabra, que te voy a tener los mejores abogados que existan. Yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, te voy a proteger, Braulio. Por favor, entrégate. Es lo mejor que puedes hacer. ¿Qué le va a pasar a mi papi Braulio? ¿Lo van a castigar? Sí, mi amor. Lo van a castigar porque hizo unas cosas malas. Pero tú no te preocupes por eso. Voy a llamar a Alberto a ver si sabe algo. Todo va a estar bien. Gracias por ser tan buena conmigo. Aun cuando yo no fui bueno contigo. Tú siempre has sido muy bueno conmigo. Llámame cuando escuches el mensaje, Alberto. Quiero saber si tienes noticias de Diego. Marta. ¿Qué te va? ¿Liana? No soy Liana. No, soy Liana. Cuéllate. 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 Claudio, por favor, entrégate. Por favor. ¿Sabes qué, Santiago? Tú ganas. Lo voy a hacer por Andrés. Lo voy a hacer por mi mamá. Lo voy a entregar. Es lo mejor que puedes hacer, hombre. Te prometo que vamos a hacer todo para que tengas un juicio justo. ¿Te puedo decir algo, Santiago? Yo solo quería ser como papá. ¿Sabes? Yo quería ser su orgullo. Pero siempre fuiste tú el que se parece a él. Yo no soy fuerte. Yo no soy como tú. Y no sé, no sé si voy a aguantar la maldita cárcel. Es verdad, no. No digas eso, no digas eso. Si vas a aguantarlo. Ya te dije, no es difícil. Yo voy a estar contigo, hombre. Te voy a apoyar en todo momento. Pablo, tú puedes. Tú puedes, hombre. Tú eres fuerte. Estoy contigo, hermano. Sí. Hombre. Vamos. No estoy listo. Sí estás listo. Braulio, vas a sacar fuerza de donde sea. ¿Qué soy ahora, eh? ¿Un hombre que va a pasar el resto de su vida tras las rejas? Braulio, mírame. Hombre, no te quiebres. No te quiebres. Tú eres Cepeda. Me van a matar en la calle. Nadine te va a matar. Te vas a apoyar y voy a estar contigo todo el tiempo. No, tú no vas a estar ahí para defenderme. Tú no lo vas a poder evitar. Braulio, hombre, todo el mundo tiene un derecho de rehacer su vida y tú lo vas a hacer. En ese lugar vas a cambiar. Te vas a hacer más fuerte de lo que eres. Cambia. Sí, vas a cambiar, Braulio. Tú puedes cambiar, Braulio. Todo el mundo puede cambiar. Pero no, yo. ¿Me oyes? No, yo. No, yo no puedo. Yo no puedo. Yo no puedo, Santiago. Escúchame, sí. Si vas a poder. No. Ahí abajo. Braulio, ¿no? Braulio, ¿no? Braulio. ¡Bruido, no! Ya, sí. Rji. ¡Pruido! Yo solo quería ser como papá, pero siempre fuiste tú el que se parece a él. Amelia. ¿A dónde crees que vas, costurera? ¿Liana? No, soy Liana. Cállate. ¿Dónde está el escuincle? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Andrés? Sí. No, no te vas a meter con Andrés. ¿Dónde está? ¡Liana! ¡Liana! ¡Ey! ¡Liana! 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 ¡Ey! ¡Liana! 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 ¡Liana!